Queridos amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen este próximo jueves a las 9 y media de la noche en Socialité, Ponle Estilo a Tu Vida, y también por supuesto en la repetición el domingo a las 8 de la noche. Vamos a tener una interesante charla con el pintor oaxaqueño Carlos Kaufman y también con el empresario oaxaqueño Rolando Herrera de La Octava, donde nos encontramos en este momento. No se lo pierdan a través de Cablemask y por internet www.mbmtelevisión.com, Socialité. Ponle Estilo a Tu Vida. Nos vemos.